¿Qué es el suministro de gas natural? Gracias Gonzalo por la oportunidad, muchas autoridades están hablando por estos días de que ya estamos en una, o Europa está en una crisis global de energía, una crisis de energía y que el mundo se encamina a ello. ¿En dónde estamos en tu opinión y estamos en el peor momento cuando apenas es verano y faltan los meses de otoño e invierno? Efectivamente Gaby, un placer platicar contigo. Efectivamente ahorita Alemania principalmente y en su conjunto la Unión Europea están prácticamente con la cabeza en la boca del oso ruso. ¿Por qué? Porque en este momento gran parte del gas natural que está entrando a través del gasoducto Nord Stream 1 está en mantenimiento. Se espera de que debe estar completado en los siguientes 10 días, quizá un poco menos, y en caso de que esto se llegue a extender un poco más por razones técnicas o por razones de dudosa procedencia, puede obligar justamente a la economía alemana y por ende la Unión Europea entre en una crisis sin precedentes. Hay que recordar que buena parte del gas natural se utiliza un 30% en Alemania para la generación eléctrica y que podría ser cubierta por otras fuentes, principalmente de carbón. El gran problema vendría hacia la parte industrial. Buena parte de sus manufacturas en semiconductores, buena parte del ensamblaje de exportación pasa y requiere de ese gas natural. Si no lo tiene disponible en los siguientes 10 a 15 días, obviamente puede ser que caiga en una recesión y que por ende pueda arrastrar una buena parte del mundo desarrollado a esta crisis. Obviamente esto es lo que nos llevaría a un tema donde todos estamos esperando saber si Rusia cumplirá sus acuerdos o simplemente empezará a poner este tipo de restricciones de una manera legal o indebida. Y esto es muy importante porque, Gonzalo, ya estamos escuchando o leyendo reportes de analistas de, por ejemplo, UBS que hablan del uso hasta de leña como parte de las opciones, la opción B que tendrían estos países. Ahora, te voy a pedir que especules un poco, pero ¿qué tan viable o probable ves que no, a partir del día 21, pues Rusia decida no más suministro? Hay que recordar que ya había recortado parte de ese suministro. Efectivamente, hay un tema muy importante en eso, Gaby, y tiene que ver con el timing. Sabemos justamente que Alemania tiene un plan para ir saliendo de su dependencia al grado ruso, en traído la construcción de plantas de gas natural licuado y poder tomar este insumo diferentes partes del mundo, principalmente de Qatar y de Estados Unidos. Estas plantas, sin embargo, están en un periodo de construcción ahorita. Todavía en estas siguientes semanas, los siguientes meses, no va a poder tomar ningún tipo de combustible. En otras palabras, Alemania está a merced justamente de Rusia y su estrategia de utilizar estos hidrocarburos como una fuente de presión o negociación política. Tenemos un tema importantísimo con respecto a los precios. Los precios, estamos viéndolo en Estados Unidos, el precio de Henry Hub alrededor de los 6 dólares con 50 centavos. Estamos hablando de más de 55 dólares el millón de BTU, sería la equivalencia, en el mercado europeo, principalmente en el Hub de los Países Bajos. Obviamente, este diferencial hace que sea una muy buena opción poder mandar los hidrocarburos para allá, pero también hay que recordar que Estados Unidos principalmente tiene una restricción física. La planta más grande que tiene de liquefacción, la planta de Freeport, tuvo un accidente apenas el mes pasado y estará fuera de operación de manera constante y regular hasta mediados de octubre y noviembre. Fíjate, y te lo hablo el día que, en el Día Nacional de Francia, que el presidente Macron está utilizando parte de esta celebración para decirle a los franceses, ahorremos todos juntos su energía. Reitero, estamos hablando de olas de calor en Portugal y en otros países, y bien el otoño y luego el invierno, que son los meses más difíciles. Háblame de las facturas que van a tener que pagar los hogares y las empresas en vista de esa alza ya de precios. Totalmente, Gaby. Ahorita lo que estamos viendo es la parte del verano, un verano que por cosas del cambio climático se antoja cada día más caluroso, de climas más extremos. Y sí, justamente el presidente Macron empieza a hablar de este racionamiento, de esos apagones controlados o de tratar de inducir a que baje la demanda. Obviamente también en esto está una gran ola, una gran incertidumbre con respecto a si cae el mundo en una recesión global, qué tan profunda y qué tan larga será. Obviamente sabemos que cuando empiece estos despidos por desgracia y acompañados, la demanda va a ir bajando. Sin embargo, el sector residencial, los hogares, no solamente de Francia, de España, de Portugal, sino también buena parte del mundo van a requerir energía. Y en ese momento la tensión geopolítica derivada de la invasión rusa-Ucrania nos deja a todos, en todas partes del mundo, con un gran dilema por resolver. ¿Queremos afrontar nuestros desafíos con recursos propios o lo vamos a hacer con un mundo más integrado? ¿Va a ser un mundo más aislado o más cooperativo? Y tratar de entender eso va a ser un tema bastante más complicado que temas de desajar atrás los hidrocarburos, que puede ser un motivo muy viable, muy noble, justamente en motivos de transición energética, pero si no tenemos un plan, pues bueno, por desgracia vemos los ejemplos de Alemania y de Europa en general. Mira, la gente luego dice que la prensa trae muchas noticias negativas, pero aquí lo que quiero decir es sobre aviso, no hay engaño. Háblame del escenario más probable que tú ves en los próximos meses, los meses más fríos, los de invierno, para el mundo, para Europa, Gonzalo. Pues mira, por desgracia te diría que vamos a seguir viendo una desconexión del mercado del petróleo, que parece que empieza a bajar, empieza a moderarse, lo cual va a dar cierto nivel de estabilidad, sobre todo a los líderes políticos. Pero por el lado del gas natural, el que mantiene a las industrias trabajando, el que mantiene la calefacción en buena parte de los hogares del mundo, pues por desgracia parece ser que vamos a tener precios a la alza. Vamos justamente a tener una mayor producción, te lo puedo ir adelantando, parece muy poco probable, Gaby. No hay nuevos proyectos significativos en el mundo, más allá de Guyana, lo que está ocurriendo en Brasil y la parte occidental de África. El mundo requiere más hidrocarburos, pero no estamos listos para dejar de usarlos. Pues es la realidad y eso es lo que hay que subrayar. Gonzalo Monroy de G-MEC, muchas gracias. Claro que sí, Gaby, un tremendo abrazo para ti y todo público.